En la lápida del matemático Diofanto nos da unas pistas en su epitafio para calcular su edad. Nos dice que la edad la obtuvo, la niñez la obtuvo a un sexto de su edad. O sea que en realidad si su edad es n, entonces apuntamos su niñez fue a un sexto de su vida. Entonces es igual a un sexto de n más otros acontecimientos que nos va a facilitar. Dice luego que la pubertad la consiguió después de al sumar un doceavo de su vida. O sea no es un doceavo de su vida sino que suma esto a la edad de la niñez. Entonces le sumamos aquí un doceavo de n. Dice además que luego se casó si sumamos un séptimo de lo que es su vida a esta edad que tenemos hasta ahora. O sea que vamos a añadir más un séptimo pero sobre la edad que ya tenía. Entonces ponemos más un séptimo de n. Aquí nos da otro dato y dice que tuvo un niño cinco años después. O sea que tuvo un nene después de cinco años. Con lo cual podemos sumar aquí más cinco. Y que este chaval murió cuando el padre tenía la mitad de la edad. O sea que vamos a poner aquí un fallecimiento cuando el padre, que estamos diciendo que la edad es n, pues realmente tenía la mitad de la edad del padre. Entonces debemos sumar más un medio de n. Es otro acontecimiento que nos va a facilitar saber la edad. Bueno, por último dice que el padre sobrevivió cuatro años a la muerte del hijo. O sea que el padre sobrevivió cuatro años. Entonces ponemos aquí más cuatro. Bueno, si resolvemos esta ecuación de primer grado, pues ya podemos saber la edad del padre y la edad del niño. Ya que nos dicen que el niño tenía la mitad de la edad del padre cuando murió. Entonces sumamos, hacemos por ejemplo el mínimo como múltiplo. Tenemos seis por dos, doce. O sea que es doce por siete. Siete por dos, catorce. Siete por una, siete. Y una, ocho. Ochenta y cuatro. Entre seis. Seis por cuatro, veinticuatro. Seis por una, seis. Y dos, ocho. Catorce n. Más. Ochenta y cuatro entre doce. Siete por dos, catorce. Siete por una, siete. Y una, ocho. Siete n. Más. Ochenta y cuatro entre siete. Siete por dos, cuatro. Pues lo contrario de aquí. Doce n. La recíproca de esa operación que habíamos hecho. Ahora tenemos ochenta y cuatro entre cinco. No, perdón. Esto es uno. Ochenta y cuatro entre uno es ochenta y cuatro por cinco. Cinco por cuatro, veinte. Y cinco por ocho, cuarenta. Y dos, cuarenta y dos. Más cuatrocientos, veinte. Más ochenta y cuatro entre dos es cuarenta y dos. N. Y más cuatro partido uno. Entonces tenemos ochenta y cuatro entre uno es ochenta y cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. Cuatro por ocho, treinta y dos. Y una, treinta y tres. Bueno, y tenemos que todo esto es igual a n. Ahora lo que hacemos es pasar el ochenta y cuatro para ahí. Tenemos ochenta y cuatro n. Es igual a, vamos a sumar las n's. Catorce, doce y cuarenta y dos. Y sumamos, aquí también tenemos otra n. Y sumamos los coeficientes que no tienen variable. Entonces, catorce y siete. Veintiuno. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Más cuarenta y dos. Es setenta y cinco. Setenta y cinco. N. Y ahora cuatrocientos veinte más trescientos, trescientos treinta y seis, seis. Tenemos tres y dos seis. No, tres y dos cinco. Perdón. Y tres y cuatro, siete. Setecientos cincuenta y seis. Pasamos la n esta para aquí. Ochenta y cuatro menos setenta y cinco. Es nueve. Entonces tenemos nueve n igual a setecientos cincuenta y seis. Y por último n es igual a setecientos cincuenta y seis partido por nueve. Y esto es nueve por cuatro treinta y seis. Y por último n es igual a setecientos cincuenta y tres. Y por último n es igual a setecientos cincuenta y cinco. Es ochenta y cuatro. Bueno, pues ochenta y cuatro es la edad del padre. Y como el hijo murió cuando el padre tenía la mitad de edad, pues el padre tiene ochenta y cuatro. O sea que vivió 84 años y el hijo murió a la mitad de edad, por lo tanto tiene 42. Bueno, vamos a comprobar si es cierto. Entonces basta con que vayamos sustituyendo un sexto de 84. 6 por 4 es 24. Tenemos que es 14 años. O sea que tuvo la edad, su edad en que comprendía lo que él entendía por niñez fue hasta los 14 años. Luego sumó un doceavo a esos 14. Entonces tenemos 84 entre 12. Es 2 por 7, 14. Es 7. O sea que si sumamos los 7 años a los 14, pues Enriad no habla de pubertad, sino que digamos que habla cuando le salió la barba, a los 21 años. O sea que Enriad a un doceavo de su vida sumado a la edad de la niñez obtuvo, pues a los 21 años, ese detalle de que le salió la barba. Luego casó sumando un séptimo a esas dos edades, 14 más los 7 años en que tuvo la pubertad. No las dos edades, sino esto más un doceavo de su edad. Entonces tenemos que a un séptimo, un séptimo de 84, 7 por 2 es 14, es 12. Si ahora sumamos 14 más 7, es 21. 21 más 12 es 33. Bueno, tenemos entonces que con 33 años es cuando se casó, ya que sumamos la edad de la niñez más la pubertad, es 21, más los años, el séptimo de toda su vida que tuvo que sumar a estas dos para casarse. Entonces tuvo un nene 5 años después, entonces tenemos 33 y 5 a los 38 años. Luego el nene murió a la mitad de edad, ya sabemos que es a la mitad de edad del padre, a los 42 años. Y ya sabemos que el padre sobrevivió 4, entonces si sumamos 38 más 42 más 4, o sea 38 años cuando tuvo el bebé, más los 42 años del hijo, más los 4 años que sobrevivió el padre, nos debe dar la edad del padre que es 84. 14, 4 y 3, 7, 84. Efectivamente. Bueno, pues pudimos comprobar que todos los datos están bien. Bueno, el único problema que pueden hacer estos ejercicios un poco lioso es cuando nos dicen que, por ejemplo, se casó a un séptimo de la edad, a veces lo expresa así, pero no está bien expresado. Sería se casó un séptimo a un séptimo de la edad total, pero sumado a las edades anteriores. Por eso vamos sumando aquí todo, pero si no tampoco podríamos ir sumando, sino que serían datos independientes.